Hola. Ni hao. Hola. Buenos días. Zao shang hao. Buenos días. Buenos días, bienvenido al restaurante. Zao shang hao, huan yin lai dao cantín. Buenos días, bienvenido al restaurante. Buenas tardes. Hia wu hao. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Hia wu hao, nisang heo shemme, chisemme? Buenas tardes, ¿qué quieres tomar y comer? Buenas noches. Wuan an. Buenas noches. Buenas noches y buen viaje. 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 Encantado de conocerte. Mucho gusto. Mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Me llamo Pablo, mucho gusto. Un gusto. Un gusto. El gusto es mío. El gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?